En el Salón Internacional de la Fama, con una de las glorias del boxeo panameño. Dos veces campeón mínimo, una vez campeón mosca y anduvo por todos lados. Hilario Zapata. Realmente, tú has sido uno de esos boxeadores que nunca se asustó de viajar, de ir a buscar la pelea, aunque sea el fin del mundo. No, lo que pasa es, gracias sobre todo por la entrevista, y quiero decir que simplemente a mí me gustaba pelear, y yo donde me llamaban, yo nunca decía, no, yo vamos para allá. Era un boxeador que, como nosotros decimos en Panamá, que todos los gallos no cantan solamente en su gallinero, sino en cualquiera, y yo cantaba donde sea, el que venía yo le bailaba la tumba que quería, y yo, el público, yo nunca, yo siempre decía, yo nunca peleó con el público, yo peleé con el rival, ahí arriba en Rías, ¿qué es lo que va a hacer conmigo? ¿Por eso no te importó ir a Corea, Japón? Japón, Corea, Tailandia, Filipinas, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, y en Colombia es una experiencia grande. Cuando fui a pelear en Colombia con Fidel Baza, que lo ayudaron para poder quitarme el título, o sea, tanta importancia me tenían a mí como un gran campeón, que tuvieron que ayudarlo, jalándome el pie, pegándome, y no solamente eso, desde que llegué a Colombia corriendo en la mañana, me tiraron una vacía llena de miedo, bueno, perdí en la revancha, también le gané y se la dieron empate, y yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero eso no me cautivó, eso me inspiró más para seguir adelante. ¿Te quedaste también con ganas de una revancha cuando tú fuiste al legendario Luna Park, al de Tito Lecture, a pelearle a Santos Lasiar? Sí. En ese entonces hiciste 15 rounds, creo, ¿no? Exactamente, 15 saltos, yo estaba acostumbrado a pelear los 15 saltos, yo no era un boxeador de pegada, me gustaba mucho pelear, y yo si eran los 15 saltos no me importaba, pero sí te digo que cuando peleé con Lasiar, yo acuérdate que yo vine de una para larga, y entonces como vine de esa para, rápidamente en seis meses quedé número uno para pelear con Lasiar, y era el retador obligatorio que tenía que pelear con Lasiar, y bueno, yo vamos, pues, peleé un poquito cauteloso porque pensaba que me iba a platear, pero que va, podía seguir, pero yo estaba bien, después vamos a ir a la revancha, y en la revancha nunca quiso pelear conmigo, y entonces lo que hizo fue que se retiró, y bueno, tuve que entonces buscar el título con otra persona, en donde pude ser un buen boxeo, que gané el título, por cierto, con una sola mano, la mano derecha, yo soy zurdo, y tuve que utilizar la mano derecha porque tenía que quebrar el hueso. Bueno, una vida con historia a pleno boxeo, tú sigues prendido al boxeo, ¿verdad? Sabemos que te tira, que eso queda en la sangre, dime, yo creo que es obvio que te pregunte quién fue para ti el boxeador panameño más extraordinario, me parece, Roberto. Correcto, ese es el ídolo, no solamente mío, sino de todos los panameños, yo era uno de los que yo siempre decía, yo tengo que ser más grande que él, yo tengo que estar ganando, y cuando gané el segundo título, yo dije, bueno, ya estoy cerca de él. Cerca de Roberto Durán. Pero fue una inspiración, fue una inspiración porque me inspiraba mucho ver a la leyenda, cómo subía el ring, el coraje que ponía para eso, entonces yo decía, yo no tengo pegada, pero yo tengo el coraje, y yo puedo lograr más que él. Bueno, pero fuera de la gloria de manos de piedra, ¿cómo ves el boxeo panameño de hoy en día? ¿Hay alguien que te llame la atención? ¿Quién cree que puede ser un boxeador, no solo de títulos, sino de relevancia verdaderamente mundial? Bueno, sí, quiero decirte que ahora mismo el boxeo en Panamá está como en todos lados del mundo, está bajando un poquito el nivel, no sé por qué, pero dentro de mi boxeo en Panamá, sí te puedo decir que Pelanchín Caballero para mí es el mejor ahora mismo de esta época. Es un pelón muy inteligente también, que no ha malgatado su plata, sabe utilizarla muy bien, maneja muy bien su economía, maneja muy bien su práctica, su pelea, tiene un estilo todo mediocre para la gente, pero es un estilo enredado que a la vez le ayuda mucho para el triunfo, porque enreda a la gente por el tamaño que tiene. Es uno de los boxeadores más alto. Por favor, imagínese que ese hombre paraba así, las manos le quedan cerca ahí mismo, pegada a la rodilla, o sea que tiene un alcance muy bueno, y eso es lo que lo está ayudando. Para mí ese es el boxeador que ahora mismo en Panamá puede lograr muchas cosas. Tiene dificultades para poder pelear, ya que los rivales no quieren pelear. Y yo digo que, siempre digo, a mí no me importa decir las cosas como es, porque siempre se dice al pan, pan y al vino, vino. Para mi concepto, selectino caballero, se está consagrando en estos momentos detrás de Roberto Durán, porque está logrando muchas cosas. De todas maneras, dentro de eso, el pelado le está dando bastante lucro a lo que es el boxeo panameño. Bueno, Hilario Zapata, más claro a echarle agua, el hombre sabe de lo que habla. Gracias, Hilario. Cómo no, muchas gracias.